La presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó como nefasta una intervención en Siria y reiteró su pedido de trabajar para encontrar la paz. Durante el encuentro del G20 en Rusia, la mandataria planteó el tema de los fondos buitre, que es un problema que aqueja también a países como Grecia y Portugal. El Papa Francisco pidió a los líderes que participan en la cumbre que dejen de lado la búsqueda inútil de una solución armada. El proyecto que reforma el impuesto a las ganancias será debatido el 12 en el Senado. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, defendió ante un plenario de comisiones las reformas al impuesto. El candidato a diputado por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, afirmó que la oposición siempre hace gata florismo en Argentina. La justicia mendocina dictó prisión preventiva y ordenó el traslado a una cárcel común del destituido juez Otilio Romano. Se estrena la película Séptimo, dirigida por Patsia Mezcua, con la actuación de Ricardo Darín y Belén Rueda. Sergio Maravilla Martínez expresó su apoyo a la candidatura de Madrid como sede para los Juegos Olímpicos.